Tú declamas, tú compones, supongo yo que con este pepeán también cantas. ¿Y qué puedo hacer por ustedes? Queremos que te unas al partido. ¿Partido? Hola chicos. Hola Jessica. Jessica. ¿Han visto Augusto? ¿Cómo no sabes? ¿Qué pasa? Augusto ha sido transferido a provincia y hemos venido nosotros a recoger las cosas hasta nuevo aviso. ¿Qué cosa? ¿Dónde está con los campos? A él ha sido transferido, señor. ¿Transferido? ¿Quién carajo dio esa orden? ¿Nuestros superiores? ¿No? ¿Qué sucede? Venía a meterlo preso y ahora por su culpa no voy a poder hacerlo. ¿Ya terminó con la bandeja, señor? Fischerita, muchas gracias. Te presento a Augusto para servirle. Mucho gusto. Gracias. De nada. Regreso más tarde por el almuerzo. Tráeme un plato más. Ahora tengo un nuevo compañero. Contigo, Perú. ¡Vamos! Te daré la vida y cuando yo muera me uniré. Buenos días. Buenos días, Chela. Te traje un poco de quinoa y pan con queso. ¿Has probado nuestro queso? Eh, no. Aún no. Entonces te dejo cuatro. ¿Tantos? Después de que pruebes el primero no vas a poder dejar de comer. Ya. Más tarde regreso por las cosas. ¿Y el señor González? No tengo idea. ¿Dónde está? Salieron anoche. Chela, por favor. Yo ni salí de mi cuarto. Seguro que González sí lo hizo. Le encanta salir de noche. Hasta luego, Augusto. Hasta luego, Chela. Me encanta la idea. Más allá de haber participado en varias protestas, nunca he participado... Yo no quiero pasarme la vida viendo cómo los hombres hacen todo lo que se proponen. Y nosotras tenemos que conformarnos siendo platos de segunda mesa. Hermana me ha contado, tú tienes un gran carácter. Y con tu carrera puedes llegar fácilmente al grupo de jóvenes que se están formando. Ellos son mi vida. Entonces, ¿te animas? Me gustaría conocer un poquito más sobre las ideas de tu partido. Por supuesto. Te lo cuento. Lo principal. Lo primero, nada de hombres. Broma de mujeres. Lo principal, defender los derechos de las mujeres. Vamos a sentar unas bases sólidas. Vamos a inscribir un partido. Vamos a pelear y vamos a defender el derecho de voto. Me gusta. Usted y yo sabemos que Polo actuó como debe hacerlo en el caso de Catán. Ah, me está diciendo que yo estoy equivocado. Yo creo más bien que hay algo detrás de esa detención. Creo que más bien hay motivos personales. ¿Qué ella no me quiere decir, ah? Mi general, yo no sé lo que haya ocurrido entre usted y Polo. No me interesa saberlo. Lo que quiero es que se haga justicia. Si usted va a detenerlo, que sea por un buen motivo. No quiero que se cometa una injusticia. ¿De cómo se atreve a hablarme así, ah? ¿No le han enseñado a respetar a sus superiores? Porque lo respeto, señor. No quiero que se cometa una injusticia. Él es de los míos. Y yo voy a mover cielo y tierra para que no se cometa una injusticia. ¿Qué cosa me propone? Tiempo. Tiempo, mi general. Es lo mejor para todas las soluciones. Mire, mantengamos a Polo lejos, en provincia. Yo le prometo mantenerlo lejos de usted. Está bien, Rodríguez. Creo que Polo lejos de aquí por ahora es suficiente. Muchas gracias, mi general. Usted es un buen oficial. Permiso. Adelante. Buenas tardes, Augusto. Chela, perdón. ¿Qué hora es? Hora de almorzar. ¿Cómo? ¿Tan temprano? Son las dos de la tarde. ¿Perdón? ¿Se está aburriendo usted de nuestro pueblo? No, Chelita. Todo lo contrario. Es un pueblo tranquilo. Qué bueno. Dios mío. Chela, tú quieres convertirme en un gigante. ¿Y por qué lo dices? Con todo lo rico que cocinas y que me sirves, podría comer diez veces al día. ¿Te gustaría acompañarme a pasear uno de estos días? Bueno, en realidad yo... Chela, por favor. Mira, te prometo que no te voy a hacer daño. Yo sé que usted no me va a hacer nada. Además, yo sé defenderme solita. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, está bien. Entonces... Nos vemos. ¿Mañana, te parece? Está bien. Ahora me tengo que ir. Hasta luego. Bien, Chelita. Ve con Dios. Ay, Chelita. Ay, Chelita. Ay, Chelita. Ay, Chelita. ¿Ha visto ese colorado que ha llegado al pueblo? Hace días que no voy al pueblo. Yo le he estado viendo. No trae uniforme, pero para con policías. Si no trae uniforme, ni te fijes en él. Debe ser algún comerciante. No, es que no me da buena espina. Nosotros no estamos buscando comerciantes. Estamos atrás de los campesinos. A ellos hay que vigilarlos. Sí, tienes mucha razón. Ya nos ganamos su confianza. Ya sabemos cuáles son sus necesidades y que el gobierno no cubre. Solo tenemos que mostrarles nuestras ideas. Levantarlos en armas. Yo ya los tengo bien adiestrados. Hay algunos que ya saben llevar la batuta. Perfecto. Entonces mañana mismo hacemos nuestra primera reunión. No, es que yo no puedo esperar. Tiene que ser ahora mismo. Yo estoy harto de esos limeños que se creen dueños del Perú. Calma. Calma. Hay que actuar con cautela. Hay que usar la inteligencia. ¿Quieres un café? ¿Esta no es la casa de Polo Campos? Sí lo es. Me lo dejo encargada. ¿Estás viviendo sola? No puedo creerlo. ¿Cómo así tu madre te dio permiso? Ay, Carmela, yo soy una mujer adulta. Además, sabe que no hago tonterías. Pues, deberías hacerla de vez en cuando. Acompáñame a la cocina. Acompáñame a la cocina.